Queremos que se mueran todos los prensos acá. ¿Qué confundir eso? ¿Qué ha sido en los ríos? ¿Eh? ¿Qué podrido, loco? Aparentemente en protesta, reclamado en una determinada situación y bueno... ¿Heridos? Digo, ¿reclusos y penitenciarios? Penitenciarios, hay dos heridos leves, muy leves, y internos todavía no tenemos reclusos. ¿Hubo que intervenir? No, no, policía no intervino, solo penitenciario, pero la fuerza estableció. ¿Y por qué tuvo que intervenir penitenciario? Más allá de que no es su fuerza, ¿no? Pero le digo que me da una situación. No, pero tienen un grupo preparado a ese efecto, el grupo especial, el ETOC. ¿Pero pasó algo para que intervengan? No, no, simplemente hubo una pequeña refriega que no llegó a tomar mayor relevancia. ¿Dio la sensación que estaba organizada la cosa? A ver, el señor que estaba arriba, o el recluso que estaba arriba, cuando bajó, ahí empezó a complicarse la situación, porque coincidieron dos momentos. No, 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 él bajó una vez que se finalizó la situación. Previo a ello estaba el negociador policial, el Magister Bottini, él estuvo negociando, tratando de calmar la situación, y bueno, no pasó a mayor. ¿Se puede decir que esa negociación, comisario, le dio a buen término el recluso que estaba arriba en la torreta? Sí, 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 sí. En el final, bueno, hubo una serie de inconvenientes, pero pequeños. Bueno, afortunadamente no pasó a mayores, y bueno, producto de ello, salieron dos penitenciarios lesionados. ¿Alguna de las condiciones que... ¿Una posición que tenía quien estaba arriba sobre la torre? No, 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 afortunadamente no. Posteriormente, sí, dos se intentaron plegarse el mismo en el otro sector, pero no llegó a tomar... Comisario, cuando usted me dice heridos leves, ¿de qué me hablo? Es curioso, es curioso. Comisario, la situación de estos 12, ¿fue a raíz de qué? ¿Algún acondicionamiento que estaban solicitando por parte de los reclusos? Un recluso, concretamente, era quien reclamaba una situación, y bueno, fue tomada en cuenta, estuvieron también los derechos humanos. ¿Quién no? Sí, hay circunstancias que van a ser evaluadas por el personal del servicio penitenciario, que también estuvieron el personal de la subsecretaría de seguridad y de la subsecretaría de gobierno. En el día de mañana, tengo entendido que se van a dar una serie de recomendaciones en la parte sanitaria, tendiente a contener esa situación.